¡Suscríbete al canal! ¡Hurra España! Muy bien, yo lo represento en este juego. Y aunque no he dado ninguna moneda en esta temporada de momento, pero sí, España va en primer puesto y nos sigue Italia con una diferencia de 6.000 puntos. No es mucho, pero... Primer puesto. Creo que es la primera vez que vamos en primero. He visto a España en segundo alguna vez, pero nunca primero. Y estoy un poco cabreado con el Origin. Me está cansando bastante y me toca los huevos todo el rato sacándome de las partidas. A ver, puedo asegurarme de que no me funciona el micrófono. Voy a empezar. Muy bien, no me funciona el micrófono. Me está tocando mucho los huevos el Origin todo el rato saliendo, dándome errores raros. Ahí había uno. Sacándome errores raros, sacándome pantallazos negros. Un par de veces me cambió la resolución a una muy baja porque sí, de repente... No sé qué le pasa al Origin, pero funciona fatal y creo que cualquier persona que está acostumbrada al Steam, prefiere el Steam de toda la vida y... Igual que yo creerá que el Origin fue una mala decisión por parte de EA. Claro, a lo mejor a ellos les beneficia. A lo mejor no les beneficia seguramente porque les viene bien tener su propia plataforma donde venden juegos y no tener que depender de ninguna otra plataforma. Bueno, otra plataforma, pero a nosotros los usuarios, aunque nos debería haber beneficiado en esto de... ¡Au! En esto de... Hostia, estoy avistado. ¿De qué estaba hablando? ¿De que funcionaba fatal el Origin? Pues adivinad qué. Me ha sacado la partida sin ninguna razón. Aparente no salió en nada. Me metí de nuevo en una. Me salió... Origin dejó de funcionar. Me metí otra vez, me salió lo mismo. Dos veces me salió pantallazo negro en la carga y no me hizo nada. Tuve que reiniciar varias veces más el Origin y el Battlelog. Y por fin me pude meter otra vez aquí. Y a ver si esta vez no me sacan. Ni siquiera me ha dado tiempo a leer ni el mapa ni nada. Ni creo que es una operación de combate. Estas me molan. Pero en fin, el Origin funciona fatal y cada vez peor. Cada vez peor en realidad. Yo estoy un poco fastidiado ya con esto. El juego ha tenido unas críticas muy severas. Y ha obtenido notas muy bajas. De hecho la gente está diciendo ahora que casi es insolvente el juego. Y que ha sido un gran error por parte de ASACAR un juego tan malo entre comillas. No sé, a mí me gusta. A mí me gusta. Aunque no me gusta nada es el Origin. El Origin es una mierda. Tal cual. El juego no está mal. Hay que acostumbrarnos un poco porque no es ni Call of Duty ni Battlefield. Y cuesta un poco acostumbrarse, que digamos, a los modos de juego. Cada vez que es un juego un poco distinto en su... No mecánica, sino en su ritmo. No es un juego ni tan rápido como COD ni tan lento como Battlefield. Tienes que... Vale, hay un nuevo V. Van a matarme entonces. Y bueno, tengo un par de cosas que hablar. Supongo que no me da tiempo para hablar de una de ellas. Que es que me he comprado un portátil nuevo. Que es una bestialidad total. Y que... En serio, flipo. Me ha vuelto a sacar otra vez sin ninguna razón. Simplemente se ha vuelto blanca la pantalla y me sacó. En fin, creo que no podré grabar bien un capítulo. Así que si me vuelve a sacar ya no seguiré grabando. Ya sabéis lo que pasa. Si se corta de repente el vídeo, pues nada. Se ha sacado. Pero lo que estaba diciendo es que... ¿Hay gente al menos en este servidor? Lo que estaba diciendo es que... Me compré un mega portátil donde todos estos juegos van al máximo sin ningún problema. Y yo estoy flipando con ese portátil. Además es una cosa súper chiquitina. Es de 11 pulgadas apenas. Que vamos, yo flipo en colores siempre que juego en ese portátil. Me lo he comprado más que nada por estudios. Pero para juegos me sirve de sorra. Y la otra cosa que quería comentar. Que sí que voy a extenderme un poco. Espero que me dé tiempo antes de que me desconecte de la partida. Es que probablemente muy pronto este canal ya se convertirá en el principal. ¿Y qué implica eso? Que básicamente aquí no solo voy a subir vídeos de estos juegos de acción. Sino que también subiré vídeos de Minecraft, de Skyrim y todos esos vídeos a los que os tengo acostumbrados. Vale. No sé cómo he cambiado... Con qué tecla era cambiar el tipo de bala. Vale. Con V creo. Sí, V. Vale. Ahora sí que está en automático. Probablemente pronto lo haré. Con pronto digo las próximas semanas. Es decir, dejaré de subir vídeos al canal principal completamente. No habrá ningún vídeo nuevo en el canal principal. Bueno. El cual será el canal secundario desde aquel entonces. O el canal antiguo. Y este se convertirá en el nuevo canal principal. Dejaré un vídeo en el canal principal de ahora. Explicando que ahora este canal será el principal. Donde habrá links a este canal. Al Twitter, al foro y todo lo demás. Y no sé. Espero que me vaya bien en este canal nuevo. Porque es que estoy esperando en realidad una respuesta de unos tipos. Que han abierto... ... ...